Creo que podría sacar las mejores opiniones que ustedes tienen ahí desde sus respectivos de ciencias. A ver, ¿quién quisiera? Muchas gracias por participar. Buenas tardes a todos, mi nombre es Naira. Primero, felicitar a los chicos que conocen a los amigos del equipo por la iniciativa. Entonces, es muy importante realmente lo que es que debemos incentivar espacios para conversar como amigos, ¿no? Como compatriotas. Porque una de las cosas cuando uno llega del extranjero aquí sin conocer a nadie, es de soledad que su cliente. Cuando te encuentras con alguien que es más próximo, algo conocido, es una alegría que te envuelve, ¿no? Para mí particularmente, me siento muy feliz de que se hable de estos temas. Yo no soy de la área de los ciencias, yo estoy aquí, yo soy formada en Derecho, y estoy aquí en la doctora de Ciencias Mientas. Entonces, yo no tengo mucha relación con la área de los ciencias, pero sí, concuerdo con lo que dijo el señor Tomás. ¿Qué es lo que dijo el señor Tomás? De que estas cuestiones no solamente parten de una iniciativa, ¿no? Mucho se movida la cuestión política. Y la cuestión política, increíblemente, está relacionada también con cuestiones sociales. Es cierto, políticamente es importante que existan representantes de la sociedad formalmente, así establecidos, que puedan dar mayor voz a este tipo de reclamos, de reivindicaciones que intentamos usar las mujeres en este proceso. Y que es mejor que sea una propia mujer ciudadana. Exacto. Ahora, independientemente de esa lucha que se está ganando poco a poco, es una lucha constante que si queremos continuar en eso, creo que también la reflexión debe partir de que eso no solamente se va a solucionar con la gestión política. Eso parte también incluso de la forma de desarrollo de nosotros como personas. Si nos ponemos a pensar, solo en nuestro pequeño núcleo de influencia, nuestra casa, nuestro grupo de amigos, esas actitudes machistas que decía que sí, que lamentablemente aún están muy fuertemente arraigadas a la costumbre, a veces inconscientemente nosotros mismos las respondimos, las respondimos de, ah, no, que la mujer solo hace esto, incluso con las mismas. Incluso con frases que nosotros mismas usamos en el día a día, si es la misma mujer que sin querer. Exacto. Exacto. Alguna vez, no sé si muchos de ustedes se han dado cuenta, y es una cosa que yo como de la área social me he dado cuenta también de eso, aquí a comparación del Perú, aquí en el Brasil, ya se ha iniciado un debate fuerte sobre eso, sobre cómo es la participación de la mujer en todos los aspectos, no solamente en la ciencia, en la política, en la sociedad, participación social y todo. Y se destaca eso, de que a veces la actitud machista no solamente viene del hombre, sino de la mujer. Y no es de que sea una, no es una cosa consciente, entonces es inconsciente. Pues parte de esa situación es que nosotros mismos las mujeres nos vamos a pensar, qué podemos hacer nosotros, sin esperar de iniciativas políticas, qué podemos hacer nosotras para cambiar esa imagen, ¿no? Parte de nuestro esfuerzo, parte de nuestra relación con nosotros, es importante entre nosotros también conversar, hablar de nuestras debilidades, porque hay, hablar de las diferencias con los hombres, porque las hay, y también hablar con los hombres sobre eso, crear esos esquemas, sinceramente, diciendo sí, admitimos que hay diferencias, pero eso también debe ayudar a fortalecernos. Es importante, tanto para hombres como mujeres, y más aún, me siento muy importante que eso se traiga aquí a un debate alrededor de peruanos, porque entre los peruanos existe mucha de esa sociedad machista, que no nos ayuda a progresar, y no nos ayuda a progresar. Y lastimosamente a veces existe eso de que el peor enemigo del peruano es otro peruano. Exacto. Y vamos a cambiar esa mentalidad. Tú bien lo dices, ¿no? Ahora que el mejor amigo del peruano sea otro peruano. Y, pero, antes, felicito, y muchas gracias por participar. Si deseas, pues... Pues sí, yo quisiera completar un poco así mi experiencia. Yo trabajo en una... con un grupo de investigación que es sobre geografía política y medio ambiente, y violentadores es un hombre, el doctor Wagner, él es geógrafo. Y él una vez comentaba así, justamente hablando de la mujer, en las ciencias sociales, en este caso, decía eso, que en un grupo de 14 personas, eran solo tres hombres. Y él comentó así, y fue así de una forma muy espontánea. Si ustedes se dan cuenta, en este grupo, la mayoría son mujeres. Y eso es natural, decía. ¿Eso es por qué? Porque inclusiones tan preocupantes, como por ejemplo, la sociedad, el medio ambiente, cosas que son urgentes, y tienen mayor sensibilidad de preocuparse con eso, es quién? La mujer. Y él decía, ustedes tienen una gran ventaja sobre el hombre, porque ustedes tienen esa sensibilidad de decir qué es lo que realmente la sociedad necesita. Y ustedes mujeres, pueden ayudarnos a nosotros, los hombres, a aliar esa sensibilidad de encontrar mejores soluciones a los problemas, no solo científicos, también sociales, porque generalmente la ciencia se debe para la sociedad. Muchas gracias.